Buenos días por la mañana, bienvenidos a un nuevo vlog de HiFamily Bueno, ahora sí que sí, este vlog es muy, muy, muy... Uy, este vlog cómo me ha salido Este vlog es súper, súper, súper esperado por nosotros y por vosotros Que ya lo sé, que me habéis pedido un montón de que lo grabe Y nada, aquí estamos, estamos en el lugar de celebraciones Donde vamos a hacer la comunión de Marcos Y ahora mismo estamos colocando, bueno, lo que es la mesa dulce, la chuche, la decoración, todo Así que nada, lo voy a grabar todo para enseñaroslo Porque va a quedar precioso y esto lo tenéis que ver sí o sí Así que ya sabéis, no os lo perdáis Bueno, aquí vamos a colocar la mesa de chuche Que ya está ahí, ya hemos empezado ahí con su nombre Aquí arriba hemos puesto las fotitos familiares Y ahora todas las fotos estas de aquí Las vamos a colocar aquí en los laterales Aquí tenemos las patatíbiris Y por aquí también lo vamos a decorar todo Que lo tenemos todo por aquí Mira, mira, mira que de cosa, que de chuche Aquí tenemos los regalitos de los peques, ya ven los de Minecraft La botella de Helio, madre mía Aquí tengo a mis ayudantes Mira, mira lo que me han hecho, que bonito Mira, mira, mira Adiós chicas, un saludito, un saludito Mira que de globo han tenido que llenar, que se han dejado los pulmones Mira que bonito es este sitio No me digáis que no es bonito Estamos en Rincón de Bonilla Estamos en Rincón de Bonilla en Puerto Real Y os voy a enseñar un poquito así rápido Que he pasado por abajo del aire Os voy a enseñar un poquito así rápido Que es que es precioso, mirad Aquí tenemos un árbol así decorado con luces Que por la noche se ve precioso Aquí vamos a hacer los entrantes, ¿vale? Los canapés, como yo les digo Que son los canapés de bienvenida Aquí vamos a hacer la ceremonia Lo vamos a hacer en este pedazo de jardín que tienen Mirad que es grande Con un columpio y al final Bueno, y allí tiene la decoración de la ceremonia Luego vamos a poner las sillas y demás Y luego, si venimos por aquí Bueno, tienen un pedazo de aparcamiento súper grande, ¿vale? Luego venimos por aquí y mirad el pedazo de salón que tienen, ¿vale? Mirad, mirad Mirad qué grande Y qué bonito Bueno, esto luego cuando está montado con las mesas Con los manteles y todo queda precioso Luego os lo enseño Aquí estamos tematizando los globos de la comunión Mira qué bonito Me queda precioso Bienvenidos a mi comunión Y el otro ponemos Marcos Venga, dile qué empresa viene Que te voy a dar un poquito de publicidad Pues venimos de Piolín Uy, Piolín, Piolín ¿Dónde está Piolín? ¿Dónde está Piolín? ¿Dónde te pueden encontrar? Está en la calle Palomar número 2 Hacemos todo tipo de globos Mira qué bonito Mira, mira, mira Hasta personalizados En el momento Qué bonito Es que no me atrevo a traerlos personalizados Que tú sabes que los globos son muy delicados Ya Mirad qué bonito está quedando Ya hemos puesto los globitos Las fotitos Mirad qué guapos Mirad, mirad, mirad Y ya ha venido papi por fin Hola papi Saluda hijo, un saludito hijo Y la Pauli que está aquí Y la tata que todavía está ahí Es que no se va Me ha pillado Es que lo había abierto en casa Porque se me había antojado Bueno, ahora vamos con el momento chuches Vamos a rellenar todas las chuches Todos los cacharritos Aquí la tata Sara poniéndose los guantes Para que veáis la sanidad Cómo se nota que trabaja en una barraca Cómo se nota Noelia, tú qué Y papá comiendo Mira, el papá comiendo La Noelia mirando La tata Sara trabajando Y yo grabando Delegando, delegando ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te han crecido las tetas? Uy, uy, uy Que te han crecido las tetas Y la Noelia se me Uy, uy El escote Madre mía Bueno, voy a aprovechar ya Y voy a enseñar Cómo está quedando la mesa Mirad qué bonita Mirad, mirad, mirad Y aquí vamos a poner las galletas Y está quedando preciosa Me encanta, me encanta Qué hermano Dios mío Mira, mira Ay Y aquí papi trabajando Como siempre Que no suelta el móvil Vamos Mira qué bonito Bueno chicos Hemos escondido Unos muñecos ¿Tú ya dónde está? ¿No te acuerdas de cuál? No, sí Vale El de ella De mi prima Está aquí escondidito Mirad Uy, está aquí, ¿vale? Y luego el mío Más difícil aún Que está Ah No me van a llegar Que se van a llegar A ver, están aquí Aquí Quien lo encuentre primero Pues se va a llevar pues Premios No sé Cuatro patatas Patatas No paquetes Entonces vamos a decir Cuatro patatas Y ellos van a decir Cuatro patatas Van ahí Lo van a encontrar Y ellos van a abrir el paquete Y vamos a decir Uno, dos, tres, cuatro Sí Uy, que me caí Y pues eso Vale, mírala que están liando Para montarlo El regalo de la tata Y de los primos del río Que como es hinchable Y es súper grande Pues lo vamos a montar Para cuando él llegue Nada más que que llegue Que lo vea montar Porque esto no está Y luego no se va a montar Explica lo que es Explica lo que es Es una tabla Que, espérate Porque yo digo Es que es que es que no es Queizur 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 Eso Queizur Pero hinchable Es chulísima De Winsur Se pone así Y ahí se pone la vela Que la vela es esta Sí, la extraña Y ahora os voy a enseñar Como queda lleno Mirad como ha quedado Me encanta Ya verás tú cuando Marco lo vea Le va a encantar Chulísima Me encanta Aquí tenemos los globitos Que nos lo habían enseñado Me encanta también Todo muy precioso Bueno pues nada Ya hemos dejado El sitio de celebraciones Ya le he dejado El coche a mi padre Que se lo he dejado Para que yo vea a mi abuela Ahora vamos para casa De mis padres ¿Vale? Que vamos a comer Que yo no voy a comer nada ¿Tú vas a comer algo papi? No creo No vamos a comer nada Vamos a comer un poquito Ya para que así Comemos luego bien en la comunión Y bueno Todavía no ha terminado este vídeo Que nada más que ha hecho empezar Ahora tenemos que llenar Por lo menos 50 globos de helio ¿Vale? Sin cuerda Que eso me hace una odisea Que lo tenéis que ver Si o sea que sí Que tenéis que seguir viendo el vídeo Porque lo vamos a meter En un sitio súper guay Para que cuando lleguemos a la comunión Que vamos a hacer una cosa muy guay Que lo vais a ver en otro vídeo Y vamos a ver Si no se nos escapa ningún globo Así que nada Vamos para la casa Vamos a llenar los globos Nos tenemos que duchar Preparar No peinar No peinar la niña Bestia Marco Qué barbaridad toda Que tenemos que liar Bueno ya hemos llegado Vamos a bajarnos Y ahora sigo contando Bueno pues nada Después del corte de Marco Que nos vamos a grabar Porque está sin ropa Ya me he recompuesto Y nada Ahora me toca peinar a Paula Después a Lucía Dejar mi hermano Y después yo A ver si me queda un fuerte Para peinarme Uy A que se hace fría No vaya a pasar Que están paños menores Y nada A ver si me queda un fuerte Para peinarme luego yo Luego os vamos a enseñar Como hemos quedado Para comunión Así que nos vayáis Aquí tenemos a Paulichy Que ya la he peinado Y ahora se está pintando Mira que guapa No vea las pestañas Di cuántas pestañas te pones No no que no puedo grabar para allá Que está todo el malo Medio desnudo Me pongo todo esto Se pone cuatro Primero uno Después otro Después otro Primero este Luego este Y luego este Y por último Mira mi madre Que una sopa cámara Venga Saluda ahí A la gente del YouTube Carmen di hola Pero que no te voy a grabar Que os va a decir hola mi sobrina A ver Que os va a decir hola mi sobrina Carmen di hola Dime hola 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 Te como esa cara Me como tú su cara Me como tú su cara Mira que estoy yo aquí Con el moño De la gallina Porque me he hecho rizos Y me he duchado Y no quería que se me mojara Ahora me voy a peinar Y Paula me va a peinar Para la comunión de Marco A ver que lo que va a hacer A ver que yo lo puedo hacer mal A ver que es lo que me va a hacer A ver A ver Bueno la Paula ya me está peinando Y por lo visto Pero es que si te mueve Ah vale perdón Ya me está peinando Y por lo visto soy mala clienta Porque dice que no para de moverme Que no para de moverse No para de mirar para los lados Para allá Venga a ver Bueno ahora lo enseño Vale que si no Si estoy grabando me lío Y me muevo Ahora lo enseño Ahora lo enseño Mirad que guapo va mi niño Mirad que guapo Dios mío Que es que es un modelito Mira como le ha quedado el corte de pelo A ver que yo te ve Bueno está todas las toallas Está todo por medio No lo hemos recogido nada Está guapísimo Marco Te enseño yo a ti ¿Me quiere enseñar a mí? Venga A ver Que se cae mami Que se cae No ha pasado nada No ha pasado nada Mirad como voy yo A ver que os parece Qué guapa que es Sí La Paula me ha hecho esta pedazo de tres Esa súper bonita Que me la voy a poner así Mira mi alma Estoy guapa No estoy guapa Y Paula y Lucía Mirad Parece un pilimilajo Ah que lleva aquí Vale Qué guapa Bueno que nos vamos Bueno ya vamos en el coche De camino La tiranta del vestido Se me sube para arriba Mirad ahí va Paula y Lucía Que van guapísimas Y ahí va Marcos Y aquí va Papi Y nada Cuando era pequeño Sí es verdad Se parece un montón De cuando era pequeño Cuando le estaba creciendo el pelo Que cuando lo tenía así de corto Se parece un montón Bueno pues nada Vamos todos guapísimos 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 Que ya nos veréis Cómo llegamos Y todo lo que hacemos Y todo Y nada Seguid viendo el vídeo Porque ahora vais a ver Toda la ceremonia Que es preciosa Todo lo que tenemos montado Y papi Que se está ahogando De los nervios Y nada Y eso Que nos vamos Que nos vamos ¡Suscríbete al canal!